¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma desde la Mole Comic Con, día 3. Esto está interesante, si ustedes ya vieron los videos recordarán que ayer venimos al stand de Bandai a hacer un reto público con los chavos que traen el videojuego de Dragon Ball FighterZ y bueno pues lo aceptaron. La cuestión es que ayer hubo mucha gente y ya no se pudo hacer, pero hoy llegando venimos para acá a cumplir esa apuesta y nos dijeron les vamos a dar chance de practicar cosas que están haciendo y por lo que vemos son realmente malos los juegos y juguetes. Así es que vamos a acercarnos, por acá están compitiendo el señor Ricardo contra el señor Lalo, que se ve que los dos son muy buenos, sobre todo Lalo, para que vean más o menos la batalla y se vea un poco cómo está. ¿Qué pasó amigo? Yo soy Vegeta. Tú eres Vegeta, ok, y él es Gohan ¿no? Entonces, mira, está desconcentrado dice, el videojuego la verdad tiene muy buenas gráficas. Acá está jugando Omar Carrasco, está jugando Omar Carrasco, está jugando con Cristian y le están dando una paliza a Omar. Esos niños ya traen chip. Entonces, ahorita están practicando porque los siguientes match ya van contra el crew del stand y vamos a ver quién es el que es mejor jugando este videojuego. Así es que no se lo pierdan, no se despeguen estos juegos juguetes y coleccionables. Ok, juego amigos, pues no hay tiempo que no se cumpla y estamos a punto de iniciar con el torneo de Dragon Ball FighterZ contra los chicos del stand de Bandai. El primer gallo de nosotros es el señor Lalo, que bueno, pues es el mero gamer de acá. Y por acá, a ver, vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? Christopher. Y Christopher. Entonces, pues van para acá, vamos a ir eliminando uno de ellos contra uno de nosotros y los dos que lleguen a la final, pues ya van a ser los meros buenos. Entonces, vamos a ver la pelea y a ver qué sucede, a ver de qué cuero salen más correa. Y agarrarlo como el torneo de las artes marciales. Que narre Omar, porque tú andas un poquito más. Ya no tengo voz. Vamos a ver, ahí está. No trae la relevo, porque ya es doloroso escuchar a Juanma. Entonces, bueno, tenemos que por el parte de juegos juguetes y coleccionables, este, ya lo ha elegido jugar con Trunks primero, después con Goku. Ah, ya no vi a quién más agarró a Trunks, Goku. Ahí está. Trunks, Goku y Vegeta, y de otro lado tenemos a Goku, a Freezer y a Vegeta. En teoría se alcanza, se antoja un buen duelo ahí. Sí, tiene buena pinta, la verdad es que los dos equipos se ven poderosos. Tenemos a tres Saiyajines en los dos lados, bueno. Mientras tanto, Goku, a la San Caballero Zariaco. Entonces, bueno, las hostilidades ya comenzaron, Goku está defendiéndose fuerte, pero Trunks, Trunks está recibiendo, Trunks está recibiendo los golpes con mucho estilo. Y entonces, ahora ya hubo una venganza ahí de parte de Trunks, mientras que los Saiyajines ya hacen sus lucecitas. Llegó Freezer al refuerzo en un momento, pero ya lo perdimos. Ah, mejor veo de la pantalla de transmisión, porque si no, no se ve nada. Sí, mejor lo vemos aquí en la cámara. Trunks se defiende, ¿eh? No, Trunks se defiende, aunque Vegeta hace un gran esfuerzo y ahí vemos ya precisamente uno de los ataques más brutales de Trunks, utilizando su famosa espada. Y bueno, hay relevos, porque además entra a nosotros al quite, cuando menos lo esperas. Sí, efectivamente, ustedes recordarán aquellos días de vagos en los que se iban a las farmacias a jugar Kino Fighters. Kino Fighters tenía esta función de tener tres peleadores y que los pudiese intercambiar. Entonces, ahora lo que Namco Bandai hizo con este juego fue simplemente mejorar un poco la experiencia de cualquier juego de pelea con esta idea. Y bueno, teniendo a los personajes de Dragon Ball Z. Pero además, Lalo se está portando como todo un verdadero guerrero Z y está dando una cátedra de cómo ser un vicioso después de agarrar al con él por cinco minutos. Podemos dar que Lalo ya ganó un combate. Así es, ya se quebró a Vegeta. Ya se quebraron a Vegeta. Ya, efectivamente, como siempre, el príncipe de los Aeín quedó fuera del juego. Maldito insecto. Maldito insecto. Vemos que se están masacrando, pero con todo lo que te puedas imaginar. Ahí está el emperador del universo, Freezer. Oye, pero la barra de poder de Freezer está peligrosamente abajo, ¿eh? Sí, claro, y además Vegeta está bastante... Y ahí viene otra vez Trunks al quite ayudar a su padre, pero bueno, Vegeta creo que tiene suficientes palmares para defenderse solo. Sí, a mí me desespera un poco la guía de poder de estos, porque tú sientes que ya le bajaste un buen, pero como está en azul, eso quiere decir que todavía puede recuperar esa energía y poder atacar. Ya cuando se pone en rojo es que ese pedazo se va atacando, pero entonces tienes más tiempo de pelea. Eso también es una experiencia chida para el user, para el gamer, porque sabes que tienes más tiempo con tus personajes. Además, es interesante saber que estamos haciendo esta pelea en la versión de PlayStation 4, que se siente diferente a la de Xbox. ¡Oh, no! ¿Qué puede ser? Perdimos a Trunks. Y ahora viene el relevo Goku en versión Super Saiyajin, con lo cual, bueno, pues tenemos que asegurar esta victoria, porque ya sabemos que Goku le partió su mandarina a Freezer justo igual como lo acabamos de ver en este instante. ¡Gokú llega a defender a Freezer, a atacar a Freezer! Ahora estoy viendo doble, Goku contra Goku. Es un sueño, ¿no? De marihuana eso. Entonces tenemos que un Kamehameha va a ganarle a otro Kamehameha. Efectivamente, mira, el Goku de la izquierda se está rebelando y el Goku de la derecha, que es Lalo, se está poniendo sabroso y está armando un verdadero merequetengue. ¡Ácatelas! Le dieron un pero con todo, señores y señores. Pero por una parte, queremos hacer notar que el equipo de Namco Bandai solamente tiene un peleador y el equipo de juegos puede ser coleccionables tiene dos peleadores todavía. Efectivamente, hay uno con la barra de poder prácticamente llena. Y ahí vemos a Goku desperdiciando aquí, pero aprovechando también el momento para darle... Los cantores se emparejan, ahora solamente tenemos a Goku contra Goku. Y bueno, esto parece que puede terminar rápido si se ponen las pilas. Y todavía se defiende el Goku del Team Bandai y el Goku del Lalo, bueno, pues está haciendo lo que tiene que hacer de una manera... ¡HumonK Knockout! Juegos, jueces y coleccionables se lleva este round. Namco Bandai, gracias por participar. A ver, a ver, ¿a quién entrevistas al campeón? A ver, hablemos del ganador de este match. ¿Cómo estuvo la experiencia del juego? La verdad es que estuve muy nervioso porque jamás había jugado este juego. Es la primera vez que vengo aquí. La verdad, está muy divertido el juego. Se aprende rápido si has jugado Marvel vs. Capcom, pero aún así de todas maneras le sudé mucho, mucho, bastante cuando me aplicaban los poderes. Estuvo muy divertido. Así es, bueno, pues vamos a otro enfrentamiento. ¿Qué vamos a pasar acá? Bueno, segundo match. Aquí ya tenemos al nuevo retador. ¿Qué es el nuevo retador? ¿Cómo se llama? Memo. Memo, ¿cómo te sientes? El equipo Bandai está un combate abajo. ¿Qué tal la motivación ahora? Me siento motivado. Estamos dispuestos para ganar este siguiente combate. Bueno, pues como esto es round robin, otra vez Lalo. No, no, pues... Son retas, ¿no? Esto es reta callejera. Somos 3-3. Quien vaya eliminando va cambiando el equipo. Exactamente. Esto es reta de farmacia, entonces, hasta que tiren a Lalo. Hasta que tiren a los 3-3. O sea, al que gane 2-3, entonces. Entonces, bueno, en un momento, yo ya... A ver, a ver, un momento, señores. Un momento, un momento. Acabo de formar mi ficha. Ahí estoy listo, ya estoy formando la ficha. En cuanto a Lalo pierda, ya sabemos quién sigue. Para los que no entiendan, esta cuestión de la ficha era la especie de marca de territorio de los jugadores de maquinitas en las décadas de los años 80 y 90. Así marcabas tu espacio para poder jugar con una buena ficha. Y lo más interesante, Ricardo, tú te debes acordar, llegó un momento en que en máquinas como en Street Fighter o King of Fighters había como 40 fichas, pero tú sabías cuál era la tuya. Efectivamente, tú la formabas y sabías en qué momento estabas. Una vez más, Lalo está repitiendo la alineación. Tenemos a Trunks, tenemos a Vegeta y tenemos a Goku. Mientras que Android 18, Goku y Vegeta van a echar a una de las chicas a pelear primero. Además, una versión interesante. Y viene precisamente en este momento la presentación de la pelea. Hoy presentamos... Ah, no, ¿cómo es la bat? Hoy presentamos... Goku vs Vegeta. Hoy presentamos Juegos Juguetes ganará otra vez. Y miren, Trunks ya está bastante confiado desde el principio de la pelea. Eleva su ki al nivel de Super Saiyajin. Y esto comienza con una muy buena combinación por parte del guerrero Super Saiyajin contra el androide número 18, que nada más está recibiendo todo lo que le llega por parte del guerrero del futuro. Esto es una verdadera maraquiza. Yo espero que haya un poco de... Pero estos son compas, ¿no? O sea, Lalo 18 y Trunks son como del futuro todos. Entonces, todo es en buena lida, ¿sí? No sé, no se preocupen. Exactamente, nada va a pasar. Bueno, cabe mencionar la importancia del procesador de las nuevas generaciones. El procesador de tanto del PlayStation 4 como el del Xbox One te permiten este tipo de animación sin que haya ese famoso lag o el bloqueo. Que, por ejemplo, siempre se ha mencionado, todos los juegos toman como ejemplo el Super Mario Bros. Porque es el juego perfecto. Es el juego en el que puede haber muchas cosas en pantalla y no hay lag. Recordarán cuando jugábamos hace muchísimos años. Podíamos jugar Double Dragon o algún otro de esos tipos de juegos. Al haber tantos elementos en pantalla, el juego como que empezaba a congelarse. Eso se ha venido corrigiendo. Pasó en alguna versión de Mortal Kombat. Pero ahora el tipo de animación que estamos viendo, los efectos visuales, el movimiento, la voz, la música y los ruidos. Vaya, todo está muy bien conjugado. Y ahora... Acabamos de perder a Lalo. Acabamos de perder un personaje de Lalo. Perdimos a Trunks, de hecho. Sí, le pusieron la madrina de su vida a Trunks. Pero bueno... Y está medio... Che, ya creo que sigo yo. Sí, creo que sigue Ricardo. Bueno, la cosa es que... Vaya, me estaba hablando del juego en sí. No podríamos tener este juego sin las consolas de esta generación. Efectivamente. Y además, bueno, cabe señalar también que el juego corre con... Bueno, está levantado en la plataforma de Unreal. Que le ha permitido desarrollar este tipo de gráficas. Y que además tiene un gran ahorro de memoria. Con lo cual optimiza el trabajo del procesador, tanto del PlayStation 4 como del Xbox. En este momento acaban de darle otra repasada a nuestro buen amigo Lalo. Ya vimos quién era el gallo de Bandai. Lo estaban reservando. Estamos perdidos. Sí, esto se ha perdido. Sí, porque era nuestro gallo. Efectivamente. Y bueno, aunque Vegeta pueda hacer un gran esfuerzo, se me hace que de igual manera pasará a las huestes de los Guerreros Z eliminados. Pues parece ser que por lo menos tendremos el de la honra. A ver. Sí, no. No parece ser que no podemos contra Android 18. No, y Goku ya salió de más. Al quite porque Android 18. Sí, claro, ya se rajó. Vegeta sigue haciendo lo que puede hacer. Se está defendiendo bastante bien y con honor. Pero todo parece indicar que ni siquiera... Lo fue. No. Ni modo, vamos a hablar con el ganador. ¿Qué tal este encuentro? Estuvo bastante complicado. La verdad es que tenía confianza en el jugador, pero fue una pelea. Entonces, bueno, pues... Yo formé la ficha. No, ya formé la ficha. Lo tenemos 3 y 3. Y el cierre puede ser la victoria, ¿eh? Podemos tener aquí un as bajo la manga, es lo que nadie sabe. Y bueno, en este momento les recordamos que estamos haciendo un duelo en el juego Dragon Ball FighterZ en la Mole Comic Con en el World Trade Center. Con los compañeros del stand de Bandai Namco Entertainment. Que además, por parte de Gamers, viene hoy a presentar no solo el juego, sino que además están vendiendo en exclusiva o están apartando en exclusiva dos versiones distintas de este juego. La versión normal, que puedes apartar con 99 pesos y que te incluye una pequeña figura de Goku en Super Saiyan Blue. Y los downloads del DLC, para que cuando el juego salga en enero puedas tener tanto al Super Saiyan Blue en Vegeta como en Goku. Y la versión especial, que trae una estatua de 28 centímetros de Goku en Super Saiyan, un libro de arte y muchas cosas más, por 500 pesos. Y que puedes terminar de pagar obviamente en enero. Y ahora vamos a comenzar con esta batalla entre el equipo de Juegos Gets y Coleccionables, que representa muy honorazamente Ricardo. Y del otro lado tenemos a Gus, me parece, del equipo de Gamers y de Bandai. Y bueno, aquí comienza la pelea Vegeta contra Vegeta. Y vemos que el primer Vegeta le está dando al otro Vegeta, pero con todo lo que tiene. Y no sé cuál es el... Era de... déjame checo los botones, ¿no? Antes, dame chance, ¿no? Me sonó a eso, pero bueno, al Vegeta de Juegos Gets y Coleccionables le están poniendo la repasada de su vida, aunque trató de defenderse ahí con una patada bastante patético. El trancazo, que no funcionó mucho. Y le acaban de dar crán al alacrán. Y bueno, ahora sale Cell al quite. Que como sabemos, bueno, Cell en su versión perfecta puede hacer mucho ante el Android 18. Tiene bastantes posibilidades de llevarse la victoria. Comienza bien, con una buena tanda de golpes, una buena combinación, pero recibe ahí una tremenda patada por parte del Android 18. Y bueno, el poder de 18 es impresionante e inconmensurable. Recuerden que los androides tienen energía ilimitada. Y al igual que Cell, pues nunca se cansan. Pero miren, ahí está Cell defendiéndose y haciendo lo que sabe hacer mejor. Poner una buena maraquiza y defenderse con todo lo que tiene este personaje que tiene células de todos los guerreros Z habidos. Y por haber, Lalo, ¿cómo ves la batalla? No, está muy interesante. Nada más cabe recordar que aquí estamos ya entrenando con nuestro tercer jugador. Está calentando del otro lado. Perfecto, ¿está en banca? Está en banca, pero ya está calentando. Vamos a calentar. Ya se puso a entrenar con Freezer y con otros de sus jugadores favoritos. Vamos, es nuestro gallo, la verdad. Hay que recordar que los niños son la esperanza en el futuro de este mundo. Y de juegos juguetes y coleccionables en este instante. Así es. Y mira, Ricardo se ha defendido bastante bien, aún peleando con desventaja de dos guerreros a tres. Ha hecho una labor buena. Me parece que está a punto de perder. Efectivamente acaba de perder a su segundo guerrero que es Goku. Y le queda únicamente Cell en su versión perfecta. Con lo cual, bueno, pues yo creo que esto ya, este arroz ya se coció. Y cabe señalar que es la primera vez que nosotros tocamos los controles del juego de Dragon Ball FighterZ. Que está bastante bueno. Es nuestro primer día. Los chicos de Gamers han tenido, pues desde que está el demo jugando. Desde hace 20 años ellos ya vienen entrenando. No es justo. La verdad veníamos en clara desventaja. Aparte exigimos anti-doping para los amigos de Bandai. Bueno, esta fue una segunda batalla interesante. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo la sentimos? La verdad es un poquito más sencillo esta batalla, pero confío en que el siguiente jugador sea el gallo del equipo de juegos y juguetes coleccionables. Esperemos que pueda ganar batalla. Oye, espero que más que no sea el gallo es la esperanza porque los niños son el futuro del país. Entonces, Cris, ¿cómo te sientes? ¿Te preparaste? ¿Ya calentaste? Sí, ya calenté dos veces y tres. Y ahorita estaba calentando otra vez, pero me llamaron. Oye, Cris, una pregunta. ¿Qué personajes piensas elegir para esta pelea de terror? Goku, Vegeta y a... Trunks. Ok, va a escoger a Goku, Betta y Trunks. Vamos adelante, pues, como... Vamos a hacer un cambio en el equipo, un relevo, va a entrar aquí mi compañero. ¿Vale su nombre? Isaac. Perfecto, Isaac. Vamos adelante, señores. Que esto comience porque se va a poner bastante bueno. Bueno, mi Richard, te salgo el micrófono un rato. Debo reconocer que las rondas de calentamiento tomaron una... Fueron como a desventaja para mí porque me empecé a estimar de acá. La tensión del control, o sea, hace mucho que no jugaba así. Entonces, el tener el control de una forma, empecé a tensar el músculo y ya el último ya no podía moverlo. Fíjate que eso es cierto, Ricardo. Mucha gente no lo podrá ver como una realidad. Pero en serio, después de que tienes un rato de no agarrar el control, te atrofias y cansa. Y más un juego tan intenso como este. Sí, pero además hay que hablar un poco de la experiencia de cómo es jugar esto. Es muy intuitivo, sí es bastante sencillo. O sea, vaya, si tienes como mucha habilidad y conoces la forma de sacar los poderes especiales dentro del Street Fighter, por ejemplo, tendrás como la oportunidad de hacer los combos. Pero también hay como un botón que te ayuda. O la pérdida del botonazo y puede funcionar muy bien. Y al menos sí sales con los poderes extras. Sí, de hecho, creo que es algo de las ventajas que tiene este juego. Ahí le están dando una repasada a nuestro pobre Chris, que trata de hacer lo que puede. No es fácil, obviamente, cuando tienes jugadores que ya saben hacer las cosas. ¡Venga, Chris! Vamos, Chris. Bueno, queremos aclararles que nosotros nos dediquemos a los juegos y a los juguetes, no a los videojuegos. Además, es la primera vez que agarramos el control. Somos coleccionistas. Además, hay que destacar que fue una jugada un poco sucia de Bandai. Nos destantearon con el cambio de equipo. O sea, no se vale, no se vale. Sí, Chris ya estaba mentalizado en el otro competidor. Christian está haciendo una batalla bastante decente. Se está defendiendo bastante bien. Y prácticamente eliminó a uno de los personajes del equipo de gamers. Y mira, ahí está con Trunks. Haciendo lo que puede. Y lo acaban de eliminar. No cambió a tiempo el personaje. Y eso es un detalle. También tiene mucho de táctica este juego. Tienes que aprender a escoger en qué momento cambias al personaje y haces el relevo. O cuándo te apoyas en el switcho del mío. Y bueno, ahora nada más nos queda de este lado Vegeta. El príncipe de los Saiyajin que se está defendiendo con todo lo que puede. Este Vegeta rojo contra Vegeta azul. Así es. Y bueno... Está poniendo una arrastrada. Siendo Vegeta azul el nuestro. Así es. Venga, Chris. Tú no puedes. Un regreso como el de... El de... El de Daigo. Ajá. Ajá. Ok. Iván Drago le ganó a Rocky. No sé qué bueno que pasó. Bueno, pues, juego amigos. Esa es la experiencia del Dragon Ball FighterZ. Que va a estar disponible muy pronto ya para compra en consolas de Bandai. A ver, ¿cómo van para acá? A ver. A ver, entonces, ahora sí. Denme la información completa del juego. El Dragon Ball FighterZ. Y fueron por su acordeón, ¿vieron? A ver, ¿cuándo sale la venta? Sale el juego oficialmente, sale el 26 de enero. Lo que pueden hacer ahorita en el stand de Bandai es, además de echarse su partida, pueden hacer su preventa de la versión oficial, de la versión normal. La partas con 99 pesos. Y te regalamos el álbum de pasta dura de Panini. Ya lleno, ¿verdad? No, pues, si tienes álbum, ¿no? Autografiado. Autografiado por Goku. No, este, una figura de Goku Super Saiyan Blue. Y el DLC para que desde el día uno jueguen con Goku y con Vegeta Super Saiyan Blue. Y en versión Go, en versión dioses. A siempre. O, en exclusiva, en la mole nada más, tenemos la versión de colección. Esta la partan con 500 pesos. Tiene una figura de Goku de 20 centímetros. Un steelbook, su juego físico y unas tarjetas para que, con las imágenes de los personajes del juego. ¿Y luego cuánto? O sea, ya parte con 99, ¿luego cuánto tengo que dar? Eh, la edición de colección estaría máximo en 3,999 y el juego normal en 1,299. Ok, bueno, pues ya lo saben. Este, ahorita en todas las tiendas gamers está disponible. Ah, bueno, solamente aquí en mole es la edición, el paquete de colección. Bueno, seguramente en la mola la pueden encontrar, ya en tiendas ya la tenemos agotada. Así es, bueno, pues, y en sí la experiencia del juego, pues ya nos divertimos bastante. Eh, a nosotros nos gustó. No, la verdad es que es un juegazo, como bien decía Lalo, tiene mucho de Marvel vs. Capcom. Tiene algunos elementos de otros juegos anteriores que son muy intuitivos. Y yo creo que con un poco de práctica, un día más en el juego, se vuelve uno bastante vagales con algunos personajes. Eso acabo con mi brazo que sigue muy adolorido. Bueno, pues, muchas gracias desde el stand de Van Damme Naiko Gamers, acá en Mole. Nosotros vamos a hacer otra cosa de estos juegos juguetes y coleccionables.